Un heladito de queso y bocadillo, ¿estás hablando en serio? ¿Tulio recomienda? Por supuesto que sí, hay combinaciones que uno no se imagina y cuando las pruebas, ¡boom! Lo mejor del mundo. Bienvenidos a Paz y Cocina para los que no cocinan. Vamos a tomar un quesito, esto es un queso campesino, un queso fresco, blando, y vamos a poner, yo estoy usando quesito, más o menos unas 4 cucharadas así bien grandotas, dos cucharadas de crema de leche, esto es heavy cream, crema para montar, nata, y ahora viene la parte más dulce y mi secreto que es este dulce de guayaba de mi familia La Constancia. Yo les voy a decir algo, si ustedes no han probado esto, mejor dicho, lo tienen que probar, pero ya. Voy a poner exactamente dos cucharadas, pero bien grandotas. Entonces vamos a empezar muy suavecito, la velocidad más bajita, con unos minuticos de más hasta que veamos que se ha convertido, miren, en una cremita total. Bien, para que se desintegre muy bien ese quesito. Y ahora vamos a servirlo en un vasito, miren qué tan fácil es hacer este helado, y les aseguro que les va a fascinar. Se va al congelador, por ahí una horita, una horita y media. Y aquí sigo inspirándome en el libro Tulio, en su salsa, que está espectacular. Vamos a ponerle una morita del mismo bocadillo o del dulce de guayaba, así, bien bonita. Y una hojita de hierbabuena. Chucutumpa entro, ¿no? Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan, de Tulio Recomienda.